Miley estuvo en San Martín de los Andes luego de haber visitado Bariloche y bueno, las imágenes son impresionantes y bueno, las imágenes son impresionantes y bueno, las imágenes son impresionantes Ahora sí, te dejo seguir con el video. La caja que me quiero, 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 la caja que me quiero. Utilicen todos los recursos, que utilicen la caja amarilla de la ciudad para ensuciar a todos. El especial, a mí, quiero que sepan que les vamos a ganar, que vamos a entrar en la segunda vuelta y vamos a entrar en el especialista. Nuevamente, no sorprende esto de mi ley, porque cada lugar al que va, cada caminata que hemos transmitido y subido aquí al canal, es más o menos similar. Está explotado de gente, el tipo no puede salir a la calle sin que se junte una marea de personas que le pidan fotos, que lo saluden, que lo abracen, que le pidan que cambie esta situación en el país. Bueno, agradezco a todos ustedes que me han mandado videos, porque, como saben, no pude viajar ni a Bariloche ni a San Martín de los Andes, y me han compartido videos para poder difundirlos aquí a través de este canal. Y que todos, en todo el país, en todo el mundo, porque hay gente comentando de todas partes del mundo, vean lo que es el fenómeno mi ley, y que a cada lugar donde va, genera una revolución en las calles. Muy probablemente hoy mismo también estemos subiendo, bueno, ahí vieron recién sobre el final, la conferencia que dio mi ley ahí en Neuquén, junto a Carlos Seguía, estoy tratando de conseguirla, tengo algunos videos, estoy viendo a ver si la puedo conseguir en mayor calidad aún, pero la vamos a estar subiendo muy probablemente hoy por la noche. Por ahí, ya la tienen acá para hacer click, y si no, bueno, también seguramente hay un muy buen video acá para que vayas a ver y sigas viendo el contenido de este canal.